Con las rejas cerradas y sin prestar sus servicios, permanece el puesto de salud del corregimiento de Puerto Valdivia, al norte de Antioquia. Los empleados de este puesto fueron trasladados al hospital principal del municipio de Valdivia para no perder su empleo. Hay que tener en cuenta que el puesto de salud se afectó en su parte estructural y en un proyecto que nosotros tenemos que se llama Atención Primaria en Salud. La Secretaría de Salud de Antioquia confirma que hay alerta roja hospitalaria para la atención a pacientes en los hospitales de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechi. Con esta misma situación de emergencia que estamos viviendo hace que nuestros recursos se vean disminuidos, porque nosotros normalmente compramos alrededor de unos 20 millones de pesos de medicamentos, pero con esta situación no estamos dando abasto. El personal que trabajaba en este centro de salud afectado por la creciente del río Cauca está operando desde los lugares implementados en los albergues temporales.